Oye, pero qué nervios, ¿no? Este señor de esta cevichería al que nosotros además muy amablemente le hemos hecho notas celebrando sus huachafadas, hablando de la novia, de la ahora esposa, de la boda, en notas porque nos parecía un personaje pintoresco. Pero ya ahora, al ver todo esto, miren, sale una camioneta marca Porsche del garaje de su auto y el chofer, la policía, al verlo así, encapuchado, como si fuera un secuestrador. O sea, él dice, no, yo estaba buscando extorsionadores en la calle. Debería de buscar entre la gente con la que él trabaja, porque yo que toda la vida ando con seguridad, mis seguridades no se visten como delincuentes, mis seguridades no se tapan así como si fueran a asaltar un banco. Mis seguridades en la vida pueden, unos seguridades decentes, andar así. De esta manera, miren los dos hombres que están ahí. Y la policía, por supuesto, que los vio, hizo que se quitaran y que se identificaran para saber quiénes eran. Pero así se fueron, como si fueran a asaltar un banco. Esta es la gente de la que se rodea alguna gente en nuestro país. De verdad, que es bastante misterioso y a mí eso me hace que tenga muchísimas suspicacias. Y qué miedo, ¿no? Qué miedo. Tú no sabes por qué ahora hay asaltantes que roban, que asaltan casas, que asaltan bancos, que asaltan entidades, justamente en camionetas, en autos de alta gama. Que los roban, les clonan la placa y luego los asaltan y luego dejan tirados los carros. Yo qué culpa también, así como él dice que él confundió a mis investigadores con extorsionadores, yo también puedo confundir fácilmente, además, a estos hombres encapuchados con delincuentes que están yendo a secuestrar a alguien o asaltar a alguien o son sicarios. O sea, yo puedo presumir cualquier cosa, sobre todo en un país donde hay tanta inseguridad. Me parece que ahora esas son las amistades que tiene Cristian Cueva. Imagínense, este hombre que estamos viendo, lo estamos viendo en el declive de su carrera. Ahora ya sabemos, dime con quién andas y te diré quién eres. O sea, ahora ya estamos viendo, miren ese grupo de gente que tenía alrededor.